Muy buenas noches, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a este resumen informativo de concepcionaldia.com. Arrancamos el 2018 con nuestro servicio informativo que vamos a estar brindando de lunes a viernes en este punto horario. Y ya arrancamos con las informaciones. Las intensas lluvias registradas entre la noche del domingo y esta mañana produjeron varias inundaciones en los barrios de la capital departamental y otros distritos de concepción. Las intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento que se registraron en la capital departamental dejaron a su paso viviendas inundadas, árboles caídos y comunidades totalmente incomunicadas. Asimismo se reportó la falta de energía en algunas comunidades rurales. En la localidad de Vallemido, jóvenes fueron atacados por abejas. Las múltiples picaduras que recibieron obligaron a que sean trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción, donde actualmente se encuentran internados. El hecho se registró este martes cerca de las 15 horas en el riacho conocido como Curiyú, ubicado en la localidad de Vallemid. Los jóvenes fueron identificados como Neri Fernando Portillo Ibáñez, de 19 años, y Pedro Nicolás Figueredo Cristaldo, de 16. Ambos se encontraban pescando en una canoa cuando en un momento dado fueron atacados por los insectos. Los jóvenes recibieron múltiples picaduras en casi todo el cuerpo. Actualmente se encuentran internados en el Hospital Regional de Concepción. Y este domingo la ciudad de Concepción vivirá una noche a pura moda, ya que la Academia de Modelaje Alta Model Concepción realizará su desfile clausura y contará con prendas de marcas locales como así también nacionales. A las 19.30 va a se tener previsto el inicio del desfile clausura de la Academia, que viene trabajando hace dos años en esta ciudad y que en esta oportunidad presentará a sus nuevos egresados, quienes recibirán el certificado de modelos profesionales de alta costura y publicitaria. Los chicos de la Academia desfilarán con prendas de tiendas locales. Las entradas tienen un valor de 30.000 guaraníes y solo se podrán adquirir en forma anticipada en la Academia de Danzas Elina Corrales. Y esto fue el resumen informativo de concepcionaldía.com. Mañana nos reencontraremos en otra edición similar en este mismo punto horario. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!